vamos a hablar una cerradera llamando y la vaina cualquier que no me contestas el teléfono yo necesito hablar contigo si no me comunico con horas a tú no me contestas no me puedo ver contigo hoy pero chicharrón porque estoy hermosa y te tengo una noticia que no es lo mismo estoy embarazada pero ven acá tú porque tienes que llamar a jorge porque estaba el día que nosotros estuvimos en el cuarto con nosotros pero es que vas a ser papá y te toca que respondas desde hace más de 15 días y no me contestas el teléfono es que me bloqueaste reina tú me vas a perjudicar a mí no me digas reina porque te voy a perjudicar en qué sentido para que vives acá a la casa para que vives aquí con tus hijos porque yo sepa tú estás solo o no o me mentiste nada más para para ir a la cama yo no sé cómo vas a hacer y no necesitas abogado porque ese día jorge no estaba no sé cómo se va a hacer y no sé cómo se va a hacer y no sé qué es lo que yo me quedo yo con ese embarazada dime la verdad qué tiempo tiene dos meses hace cuánto fue que no yo a ti que te dije que esperaba para que te hiciera la prueba y la vaina ya yo me la hice si ya mañana me toca ir más en la ecografía y por eso estoy aquí para que vayas conmigo y reina tú no sabes que yo estoy casado no tengo mujer pero tampoco llevamos dos meses de embarazo pero ya no tenemos un año que tenemos un chisme tú sabes que para dijo que iba para hacer y que con las vueltas según él ahí está debajo en el carro y están los dos como preocupados había parte de la puerta de la puerta de él y jorge también está allá abajo por ahí por portería el niño cuida el niño disney para allá afuera bueno ella es la mujer mía a mí me responde me responde o me bajo y le digo que estoy embarazada yo soy la mamá de su hijo no le pares bola no le pares bola no le pares bola aquí no tiene dueño aquí de nada salte del carro yo soy la hija este también es hijo de él a mí que importa aquí él no va a tener más hijo de nadie espérate espérate amor amor julie oye julie cálmate espérate espérate cálmate mira 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 tu vida hacía algo pero escucha aprende a escuchar hasta ahora hasta ahora mismo tienes dos meses pero ya tenemos un año dos meses y el fuerte me lo presentó el fuerte me lo presentó y hasta ahora me estoy enterando chuli escúchame yo no sabía que tú tenías mujer a mí me interesa por este me decía para un año pero eso pasó hace rato caca la boca ahora si vas a dejar el es Nicole yo soy yo la única bueno ahora es este varón porque a mí se le corta yo no la conocí porque tú me dices que te vas con Jorge para Cartagena ella es que a grabar y ella es cortarse con una p*** en la calle ay no ¿cómo se le llama? pero se le llama nosotros tenemos un año tengo dos meses de embarazo tenía 15 días de estar llamándolo y no me contestaba me comuniqué con Jorge y él fue el que me trajo hasta acá ahí en Cartagena él me paga riendo tengo otra niña y él es el que me la mantiene pero esa no es de él esa no es de él hija si tú quieres y que ay vamos a ahorrar a ahorrar para el apartamento vamos a ahorrar espérate pero cálmate es para darle la plata la p*** esta mierda no menos si no que tengo un problema ahí con la mujer y ya 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 y quién es esa cálmate si quieres vamos a mi mamá te viniste a mi mamá te viniste montate en el carro y que te devuelta la dejando y montate en el carro a mi no me vas a dejar aquí tirada que quedas aquí a mi mamá te viniste a mi mamá te viniste dale 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 los taches dale los taches a ella ya ya yo me la llevo montate en el carro ya Chuy pero ya relajate montate que tú no vas a hacer más alcahueta montate ya relajate estoy mandando a montar todo el mundo vale ya espérate te vas a pie te vas a pie